¡Faxi! ¡Súma se! ¡Súma se! ¿Y me maras? Yo prescribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste volar de ti Si por algo me llevara preso Estaría adorado desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con los precios de tu corazón Si la cárcel me la da en tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo ¡Súma se! ¡Súma se! No te vuelvo a ver Y donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da en tu brazo No habrá un prisionero más feliz que yo